25 de octubre. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional Maranata, El Señor Viene. El día de hoy se titula La Tierra Despoblada. La cita bíblica la podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículos 23 al 25. Y dice así. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vacía la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 24, versículos 1 al 6. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto, las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las ásperas rocas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de esta, al paso que grandes cavernas señalan el sitio donde las montañas fueron arrancadas desde sus cimientos. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de la expiación. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrillo emisario era ofrecido vivo ante el Señor. Y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrillo. Levítico 16.21 Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se lo declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Así es, hermanos, el enemigo pagará todos los pecados que nos ha hecho cometer. Quiera Dios que pertenezcamos a la hueste de los redimidos, que esté con el Señor y sus ángeles allá en el cielo. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Un lindo día.